Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, DNG, buenas tardes. Saludos, a ver quién fue, aquí el número uno, a ver. Ah, Lucero Zúñiga, hola. Hola, Melinita, DNG, hola, Postres Cortés, buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Ya listos? ¿Ya listos para la paz de hojaldre? Perfecto, perfecto, DNG, esa es la actitud. Hola, hola, buenas tardes a todos, buenas tardes, Fabis. Jay, ¿a poco no estás enterada, Jay? Vamos a ser pasto hojaldre, pastel de mil hojas. Hola, Leirán, gracias, 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 gracias. Buenas tardes a todos los que van llegando. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal, gracias? Hola, hola, Melinita. Claro, vamos a empezar, vamos a hacer live de pasta hojaldre. Pasta hojaldre. Ahora se ve que se agreguen otros poquitos más de nuestros compañeros para empezar. Perfecto, Fernanda. No, Melinita, pues aprende a hacerla para que te ahorres dinero, porque si la compras hecha, te sale. Oye, te vas a ver. Es muy fácil de hacerla. Es muy fácil de hacerla. Nada más hay que darle bien sus tiempos y listo. Y es mucho más barato. Hola, Lupita, Noemir. Hola. Hola, Liz. Hola, Liz. Gracias, Yusy. Así, Jay. Saludos hasta California. Ok. Saludos, saludos. Perfecto, User91. Hola, Chochonis. Buenas tardes. Leslie. Claro, ya saben, lo único que yo les pido es que me apoyen con su tap-tap. Hoy va a ser un live más o menos, ni muy largo ni muy corto, pero estaría bien a todo dar si llegamos al millón. ¿Qué les parece? ¿No? Vale la pena. El de mil hojas, el pastel de mil hojas, les voy a enseñar a hacer dos pasteles. O sea, vamos a hacer la pasta, vamos a hacer la pasta desde cero, y les voy a decir dos, tres truquitos, y aparte, les voy a enseñar a hacer dos pasteles de mil hojas, dos diferentes de mil hojas. Ok. O sea, que vale mucho la pena, te podemos llegar al millón. Yo sé que sí. Así es, Claudia. Claro, Fernanda, vas a ver que sí, te va a salir muy bien, te va a salir perfectamente. Hola, Diomara, vamos a hacer este pasto ojaldre para pastel de mil hojas, y vamos a hacer pastel de mil hojas. Gracias, Fátima, gracias por estar aquí. Bien, Maritza, bien, perfecto, vamos. Sí, clase gratuita de pastel de... Este sí. Yo he visto que anuncian en Facebook, en Instagram, así, una clase como esta, están cobrando hasta mil manzanas. No, también la gente se mancha. O sea, sí tiene su complejidad, pero tampoco es así que digas, oye, pues, no. Gracias, Melinita, gracias. Edna, vamos a hacer pasto ojaldre y pastel de mil hojas, dos pasteles de mil hojas que, la verdad, los tienen que... Tienen que apuntar. ¿Eh? Así es, Mar, así es. Gracias, Fátima, muchas gracias. Gracias. Listo, vamos a esperar otro, un minutito más para empezar, porque si no, luego empiezo y ahora sí me voy a ir de filo. Ya no voy a regresar a que, a con los que van llegando, así que, por eso la cita estaba, puse la cita, a las 12. Vamos a dar otro, otro minutito para los que van llegando. No te preocupes, Mauri, para esta receta no necesitas batidora. Para esta receta no necesitas batidora. La puedes estar a mano sin ningún problema. Ok. Ok. Tío, Mara, todo bien, todo bien. Gracias, Piedad, gracias. Piedad Rivera, saludos. Tranquilos, de cuarte, tranquilos. Ahí vamos, ahí van los ingredientes, ahí van los ingredientes, va la receta, va todo. No coman ansias. Ya casi, casi me van a empezar a apuntar. ¿Cuánto lo horneo? Todavía ni lo revuelvo. Ok. Perfecto, Tania Martínez, pues bienvenida, espero que te guste y que te funcione el live. Esa es la idea de estos lives. Ok, bien, muy bien, Lucero. Muy bien, Maravila. Eh. Sí, ¿por qué no, Maravila? Pues mi mesa es de madera también, mira. Buenas tardes, Rox. Hola, gordos, saludos hasta Jalisco. Hola, Eli. Juan Manuel, es listo, muy bien. Bueno, pues ahí vamos, ya. Sale. Miren, pues, vamos a empezar con el live. Vamos a hacer pasto ojaldre. Esta pasto ojaldre, bueno, la vamos a ocupar nosotros para hacer pastel de milhojas, pero la pasto ojaldre tiene diferentes usos. La puedes ocupar para hacer empanadas, la puedes ocupar para hacer tacos, rieles, strudel, orejas, orejitas, palmeritas, banderillas, almohadas, espejos, muchos, muchos diferentes tipos de panes. Ok. En sí, la masa, el uso que se le da es similar en todos los, en todos los, o sea, así como vamos a revolver la pasta, y como les voy a enseñar a hacer las vueltas, como las vamos a empastar, así la puedes ocupar para todo lo que yo te acabo de decir. Ok. Entonces, nada más, ya depende tú qué es lo que tú quieras hacer y sobre eso. O sea, nos vamos a enfocar en milhojas, que es el pastel que me han pedido. Ok. Y después de eso, este, ya si quieren más adelante, les voy a, podemos ya, ya teniendo ustedes la receta, el conocimiento de cómo se hace la pasto ojaldre, ya podemos hacer otros tipos de panes. Ok. Bueno, pues listo, vamos a comenzar. Los ingredientes que vamos a necesitar simplemente son, es bien sencillo y bien barato de hacer, por eso les decía ahorita yo a, este, a Melinita que no conviene comprarla, pues es mejor hacerla. Tal vez es un poquito de más tiempo, pero es muy económica de hacer y se vende bastante bien. Ok. Yo les voy a dar la receta por un kilo de harina. Ok. Por un kilo de harina. Para que ustedes, este, la tengan y ya se saben, si quieren hacer menos, pues la ponen a la mitad. Si quieren hacer más, la multiplican. Si quieren hacer menos, la dividen. Gracias, Verónica. Gracias. Gracias y bienvenida. Ok. Hola, Pati. Buenas tardes. Buenas tardes, Siddhartha. Buenas tardes. Ana Gutiérrez, Gaby Tutti. Buenas tardes a todos. Listo. Bueno, ahí va. Ahora, vamos a ocupar un kilo de harina de trigo, harina normal, harina de trigo, harina de, ya saben, harina de trigo. Vamos a ocupar 30 gramos de sal, sal normal, sal de mesa, con la que le echamos a la comida, los taquitos. Ok. Vamos a utilizar medio litro de agua. Medio litro te lo voy a medir. Vamos a ocupar medio litro de agua. Ok. Después, vamos a necesitar, y esta aquí es importante, 800 gramos de margarina. Es margarina, miren. Margarina. Pero, chequen, esta es margarina especial. Esta es para feité. Ok. Saludos, Evelyn. Saludos hasta Italia. Pues es tu momento, Diomara. Hoy la puedes aprender a hacer muy fácil. Entonces, vamos a necesitar 800 gramos de margarina de feité. De feité. Claro, Nuria, vamos empezando. Ok. Si no tienes esta margarina, la tienes que conseguir porque esta es la margarina que se necesita para hacer feité, para hacer pasta hojaldre. Ok. Hola, Rosy. Gracias. Buenas tardes. Entonces, este... Es importante. Ah, miren, hasta trae aquí la orejita, vean. Hola, Che. Hola, hola, China. China Valle. Buenas tardes. Listo. Ahora, esos son los únicos cuatro ingredientes que vamos a necesitar. De verdad, es bien fácil. Por eso les decía que aquí no hay pretextos. Me decían que no tenían batidora. Lo pueden hacer a mano. No hay ningún problema. Ok. Voy a volver a repetir los ingredientes. No se distraigan acá en los comentarios y apúntenle para que no me estén diciendo, oiga, ¿cuánto de esto? ¿Cuánto de otro? Apúntenle de una vez. Ahí va, ¿eh? Va. Va. Listo. Un kilo de harina de trigo, de harina normal, harina de todo uso. Un kilo de harina. Vamos a necesitar 30 gramos de sal, sal normal, sal de mesa. Ok. Sal normal, sal de mesa. ¿Listo? Vamos a necesitar medio litro de agua o lo que es igual, 500 mililitros. 500 mililitros. Ok. Ok. Exactamente, Lee, es la misma. Es la misma. Es esa. Ok. Y 800 gramos de margarina. Margarina. No mantequilla, no... Es margarina para afeité o para pasto hojaldre. Aquí está, miren. ¿Listo? Ahí se las dejo para que le tomen el screenshot. Puede ser de esta marca, puede ser de otra. Esta es de la marca de la Ilsa Frigo, pero hay de San Antonio, hay de Che, hay de muchas marcas. Tomen el screenshot si quieren, para que la pidan así, de feité. Saludos hasta Colombia, Omar. Buenas tardes. Muy bien, Pacman, bienvenido. Gracias. Todo esto lo... Esta la compras en la Casa de Materias Primas. Gracias, Nuria Pérez. Muchas gracias. Esto lo compras en la Casa de Materias Primas, donde compras el harina, donde compras el azúcar, donde compras todo lo necesario para tu repostería. Ahí la venden. Venden de diferentes tipos. Venden de bizcocho, de danés, de feité o multiuso. Ok. En caso de que no puedan encontrar de feité, pueden ocupar multiusos, pero... Ey, ojo aquí. Pueden ocupar multiusos, pero... Y si quiero recalcar aquí, no va a ser el mismo resultado. No va a hojadrear igual. Entonces, es importante que sí sea de feité. Ok. Emoción... No, nunca he dicho mantequilla. Emociona. Emocionate a la vida. Nunca he dicho mantequilla. Margarina, miren. No se complique que con sal, sin sal. No se compliquen. Busquen margarina feité. Es así, ¿no? Olvídense de buscar que sin sal, que con sal. O sea, ustedes enfóquense en buscar margarina feité. Ok. Sí, Felsolano, hoy de la marca Saborex. De hecho, es la que yo ocupo. Nada más que hoy no teníamos Saborex, entonces compré esta. Ok. Listo. Bueno, pues... ¿Cómo vamos a añadir los ingredientes? Como siempre, vamos a poner primero nuestra agua. Aquí ya tengo mi caso. Ok. También hay marca Flex. Hay de todas esas marcas. De todas esas marcas. Hay de todas las marcas. Hay margarina para reité. De todas. De todas. Ok. Listo, miren. Vamos a agregar nuestro medio litro de agua. Siempre primero el agua aquí. Vamos a agregar el medio litro de agua. Vamos a agregar medio litro de agua. Voy a volver a decir la receta. No te preocupes. Ahorita ya. Este, no te preocupes. Pues, a la digo, es mejor. Fíjate en el procedimiento. ¿Vale? Listo, miren. Vamos a agregar el medio litro de agua. Es muy sencillo de hacer. No tienen que tener ninguna complicación. Este es el pan más fácil de hacer del mundo. Ok. No les tiene que causar ninguna complicación. Esta masa es la más noble y la más fácil de hacer. Ok. Miren. Listo. Ahora vamos a agregar en nuestra harina. Nuestro kilo de harina. Harina normal, harina de trigo. Ok. Vamos a agregar los 30 gramos de sal. Vamos a pesarlos aquí. Aquí tengo mi báscula. 30 gramos de sal. Sal normal, sal de... Ok. Hola, Biandí. Este, Leslie. Por eso te digo, mira, Leslie. Mira, Leslie. Me estás preguntando si cuelo la harina y ahorita lo estoy haciendo. Si no lo hago es que no. O sea, por eso no escriban. Mejor pongan atención aquí. ¿Vale? Vean, 30 gramos. 30 gramos de sal. Es sal de mesa, sal de todo uso. Miren. 30 gramos de sal. ¿Listo? Y por último, y por último, y esto ahorita, fíjense, nada más vamos a agregar eso. Nada más, no vamos. Nada más lleva esos tres ingredientes en la masa. Ok. Agua, harina y sal. Y lo vamos a mezclar con el gancho. Para las... Para las que no te... Para las que no te... Este... Los que no tienen batidoras, no importa. Lo pueden hacer a mano, ¿ok? Listo. Lo vamos a poner en velocidad baja, que se empiecen a unir todos los ingredientes. Mientras voy a pesar mis 800 gramos de margarina de peité. ¿Ok? En lo que se junta mi masa. Bueno, más bien en lo que se... Se juntan los ingredientes y se forma la masa. ¿Ok? Como acaba de poner aquí, Fátima, si no mencionan un ingrediente, es que no está. O sea, ya, si no lo mencionan, es en automático que no lo lleva. Pues si no lo lleva huevo, no lleva azúcar, no, no lleva nada de eso. ¿Vale? Listo. 50... 800 gramos, ahí está. Listo, 800 gramos. Entonces vamos a dejar aparte. Miren cómo se está formando la masa, vean. Ya se juntaron los ingredientes. ¿Ok? Claro, Joemi, claro, lo puedes hacer en la mesa, es lo que les dije, Joemi. Si no tienes batidora, lo puedes hacer en la mesa, ningún problema. Te funciona igual, ¿va? Miren, cómo se está empezando a unir. ¿Ok? Vean. Ahí está nuestra masa. Pero vean, todavía se siente grumoso y tiene... Entonces vamos a dejar que se trabaje para que se... Que se le llama para que se alice, ¿ok? Simplemente es los tres ingredientes. Un kilo de harina, 500 mililitros de agua y 30 gramos de sal. Es todo lo que lleva, ¿no? Lleva más. Y aquí tenemos nuestros 800. ¿Ok? Sí, la margarina es... Fer Solano, buena pregunta. La margarina debe de estar a temperatura ambiente, amigos, Para que, miren, esté suavecita. Porque vamos a empastar, ¿ok? Miren cómo está muy suavecita, vean. ¿Ok? Elsa, buenas tardes, Elsa. Elsa Portillo. Estamos haciendo el pastel de mil hojas desde cero. Estamos ahorita haciendo nuestra masa. Miren. Ahí va. Vean cómo va nuestra masa. Si no la... Si no tienen batidora, lo pueden hacer a mano. Y lo van a hacer en este movimiento. Van a abrir así. Le dan la vuelta y así. Jalan y así. Ahorita, si quieren, la última parte del batido. Lo hago yo, este... Este... A mano, ¿va? Para que vean. Pero que me ayude tantito la máquina para no cansarnos. Ahorita digo la receta otra vez, Silvia. No te preocupen. Los que van llegando, ahorita voy a decir la receta una vez más. Voy a estar repitiéndola constantemente. Nada más, ahorita no se me preocupen por eso. Y vamos en el procedimiento, ¿vale? Ah, miren. Aquí DNG la puso. Mira, Luis. Aquí puso... Este DNG puso la receta. Tómenle un screenshot. Gracias, DNG. Ya... Ya la... Ya Fátima también ya la... Ya la fijó. Gracias, Fátima. Ya DNG la puso y Fátima la... Ahí está. ¿Vale? Con esta masa también pueden hacer, este... No, no... Puedes hacer empanadas. Puedes hacer... Puedes hacer muchas cosas. Aprendiendo a hacer esta masa, se te abre... Aprendiendo a hacer esta masa, se te abre un abanico de opciones. Para... Para que tú puedas empezar a... Este... A vender... Puedes empezar a vender panecito. Puedes empezar a vender cuadros de milhojas. Hay muchas cosas, ¿ok? Miren cómo está la masa. Vean cómo ya está uniéndose. Hay que dejar todavía que... Hay que afinarla. Miren, todavía se ve... Miren. Espero que se vea en cámara. Eh... Claro, creando. Pues de hecho estamos haciendo pastel de milhojas. Este es para hacer pastel de milhojas. Miren. Todavía se ve. Hay que darle otro poquito. Vean cómo se ve como grumosita. Hay que dejar que esté lisita, ¿ok? Sí, creando. También para... De hecho aquí. El título, si les dice ahí en la descripción, dice... Pastel de milhojas. Es en lo que nos vamos a enfocar hoy. Vamos a hacer la pastrojaldre para hacer nuestro pastel de milhojas, ¿va? Ya después les voy a enseñar a hacer otros... Otro tipo de variedad de panes. Para que ustedes se animen en su casa. Los hagan y los salgan a vender. Los tacos. E inclusive con esta pueden ser bolobanes. Empanadas. Dulces y saladas. De todo. Pero no corran antes de caminar. Vamos tranquilos. Eso sí. Regálenme tap-tap nada más y listo. Chelita, el agua a temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Como la tengas en tu carrafón. Así. ¿Ok? Sí, ni fría ni caliente. Normal, templada. Exacto, exacto. Templada. ¿Vale? Miren, aquí ya está. Vean. Ya casi está mi masa. Vean cómo ya se ve. Se dosita. Vean. Miren. Lisette Castro, estamos haciendo mil hojas. Ahorita vamos a... Ahorita les voy a decir los ingredientes. Vean. Ya vean cómo quedó se dosita. ¿Vale? ¿Ok? Bueno. Para los que no tienen la batidora, el movimiento que van a hacer, van a hacerlo así a mano. Fíjense. Aquí todavía le falta. Todavía no está mi masa. Entonces yo la voy a terminar de hacer a mano para que vean cómo se hace. ¿Ok? Listo. Vean. Van a agarrar la masa así. Juntan al centro y mueven. Juntan al centro y mueven. Vean. Y así. Vean. Así vamos a ir trabajando nuestra masa. Vean. Agarran al centro y aplastan. Agarran al centro y aplastan. Y así los vamos. Miren. Para refinar nuestra masa. ¿Qué es refinar? Que quede lisita. Miren cómo ya se ve lisita. ¿Ok? Miren. Estamos haciendo la pasta hojaldre para hacer pastelito de mil hojas. ¿Ok? Miren. ¿Ok? Con esta receta nos va a salir una charola de estas, de las grandes. Miren. Con esta receta nos va a alcanzar para hacer una charola de 45 por 65. Si ustedes quieren hacer menos, ya saben, divide la mitad. ¿Ok? Buenas tardes a todos los que van llegando. Bienvenidos. Miren. ¿Ya vieron? Así. ¿Ya vieron que no le estoy poniendo nada de harina? ¿Se están dando cuenta que no lleva nada de harina extra hasta el momento? ¿Ok? Ahí está, miren. Si se mueven un poquito, perdón, eh, pero, pues, obviamente estoy trabajando sobre la mesa. Vean, ya está la masa, vean. ¿Cómo sé que ya está la masa? Miren cómo ya está refinadita. Vean cómo está lisita. ¿Ya vieron? Si se aprecia, se alcanza a apreciar bien. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Bueno. ¿Ahora qué vamos a hacer? Aquí empieza lo divertido. Vamos a extender nuestra masa. Ya la sacamos, digamos, de la máquina o aquí que ya la tengo yo lista. ¿Ok? ¿Qué es el feité? El feité es un tipo de masa que es la masa hojaldre, pasta hojaldre, que se le conoce. Su nombre, correcto, o su nombre de, este, como masa, sí, que se conoce como masa feité. ¿Ok? Listo. Ahora sí vamos a empezar a... ¿Se dan cuenta? Ya quedó mi masa, veanla. Así les debe de quedar, vean, lisita. ¿Ok? Bueno. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a abrir nuestra masa. De esta manera, para empastarla. ¿Qué es empastar? Empastar es meterle la margarina a mano. Esto no se le mete como si fuera, este, el bizcocho. ¿Ven que en el bizcocho le haces la masa y se la avientas? No. Entonces, este, vamos a hacer, formar un, lo más cuadradito que lo puedan formar. Vean, así de esta manera, así se ve bien, ¿verdad? Vamos empezando, Lulú. Vamos empezando. Quédate aquí conmigo para que aprendas a hacer pasta hojaldre para mil hojas o para muchas cosas más. Miren, está el cuadradito. Ahora le vamos a, para que se nos facilite el empastado. Vamos a hacer un cortecito aquí en medio, así como una crucecita, vean. ¿Ya vieron? La crucecita que le hice con el cuchillo nos ayuda a abrir y hacerle como, vean. ¿Ya vieron? Miren, le hice así y le hice así. Y eso nos ayuda a sacar como cuatro partes, vean. Estos son truquitos, son truquitos que te ayudan a hacer las cosas más fáciles. No los tiren al aire. O sea, esto que les estoy diciendo les va a ayudar. Son cositas que a lo mejor parecen de, ah, eso qué es, no, no importa. ¿Ok? Listo, vean. Saludos, Mad. Saludos hasta Argentina. Un saludo para Víctor del Panadero. Listo. ¿Ahora qué vamos a hacer? Aquí tenemos, mira. Exactamente creando. Estos trucos son los que parecen insignificantes, pero te facilitan la vida. Y más en este pan, que este pan sí es de meterle las manos, sí o sí. Ok, bien. Ahí está, vean. Ahora lo que vamos a hacer. Miren, aquí están nuestros 800 gramos de mantequilla, de, digo, de margarina. 800 gramos de margarina de feité. Se los vamos a poner así, miren. Ahí está, ahí está el trozo. Y lo vamos a empastar así, miren. Con nuestra mano lo vamos a aplastar de esta manera, vean. No se pierdan esto, porque esto es la parte muy importante, eh. Vamos a, así, miren. Ya vieron por qué era importante sacarle los cuatro, los cuatro de estos a los lados, miren, así y así. Era importante porque así nos va a ser más fácil empastar nuestra, nuestra masa. Ok. Vamos a aplastarla, por eso es importante que está a temperatura ambiente, ok. No, con la manteca natural, no. No, 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 nunca vayan a ponerle manteca. Ok. Ok. Listo. Bien, ahora vamos a hacerla así, miren. Vamos a hacer este movimiento, ok. Sí, sí, Sandy, la margarina es a temperatura ambiente, es correcto, para que la podamos, este, vean cómo se aplasta bien fácil. Gracias, Pati, sí. Lo único que les pido es que me regalen tap tap. Estaría bien padre que al terminar este live estemos en el millón. Eso sería, eso es la mejor, la mejor forma de decirme, hey, me gusta lo que estás haciendo. ¿Sale? Bienvenido, López Mateos. Vamos empezando, no te preocupes, pon atención acá y ahorita te digo la receta, ahorita voy a volver a repetir la receta. Y miren, vamos a hacer esto. Hacia el centro, vean. Por eso es importante la cruz que le hicimos con el chichuchillo, vean. Cuando doblen, este es otro tip que les voy a dar. Cuando doblen, de una vez ya vayanlo haciendo cuadradito. Miren, cuadradito, igual de este lado que se una hasta la masa que pegue, miren. Todo esto es para que se les facilite. ¿De dónde está? ¿Cuántas horas? ¿Me cuesta una semana? Sí. Es de chocolate de leche de vino de dos. ¿Cuánto? El chocolate de leche de vino de dos. El chocolate de leche. El chocolate de leche de vino de dos. muchas gracias hasta luego listo, espérate voy a lavar mis manos listo, ya nos lavamos las manitas para continuar listo, entonces vean es importante que desde aquí vamos haciendo el cuadro, ok, vean y luego vamos a abrir de este lado y vamos a hacer lo mismo vean, así vean, abrimos vean como lo estoy haciendo, abrimos y cerramos hasta encima de esta, encima de esta, ok, vean y ahí cerramos vean como ya nos quedó nuestro cuadro, ya vieron hola María guache, buenas tardes ya vieron como quedó un cuadrito bien bonito, vean miren porque fue fácil hacer este cuadro porque le hicimos así y porque juntamos, cuando metimos la masa, cuando hicimos el doblez, abrimos de un lado a otro, para que quede así pegadito ok, listo bueno, aquí ahora si viene lo bueno vamos a ponernos vamos a ponernos fuertes ok esto es el único detalle por el cual luego es complicado hacer la pastojal de edad medio flojerita pero vale la pena porque es más económico ya vieron que lleva ok listo miren vamos a poner tantita harina no hay que abusar de la harina porque recuerden que cada que ponemos harina en nuestra masa le vamos a quitando humedad ok entonces miren vamos a poner tantita harina en nuestra mesa y con su rodillo o en este caso yo tengo mi paro si se ve bien ahí, verdad vamos a vamos a empezar a palotear le vamos a hacer cuatro dobleces sencillos en la masa hojaldra hay diferentes tipos de dobleces está el de libro el de libro y está el sencillo esta como es para hacer pan se le hacen cuatro vueltas sencillas ok y no las voy a confundir con las vueltas dobles porque no es necesario cuando hagamos orejas les enseñaré a hacer la vuelta doble ok listo vamos a empezar de así como agarramos nuestra masa ok vamos a empezar a trabajar del centro hacia afuera y del centro hacia adentro ok miren así vean si se ve bien ahí ahí está bien vean hacia mí y hacia afuera miren y otra vez hacia mí y hacia afuera así vean hasta que doble su tamaño hasta que doble su tamaño la teníamos por aquí así ya casi está el doble de su tamaño vieron vean no se distraigan ahorita doy la receta otra vez y explico el proceso de cómo se hace la masa no se distraigan miren así ya vieron no lleva tanta harina listo vean vean el tamaño que ya tiene ok ya vieron si sirve para hacer bolobanes perla si sirve ahora le vamos ya que le hicimos de lo largo ahora lo vamos a hacer de lo ancho ok va vean del centro siempre cuando vayan a palotear su masa hagan lo del centro hacia afuera y hacia adentro miren hacia acá vean no sé si se aprecia en cámara pero la margarina ya adentro se empieza a expandir por toda la masa ok miren ahora hacia afuera y luego hacia adentro ok es así ahora vamos a hacerlo otra vez a extenderlo otro poquito pero vean poquita harina poquita harina no abusen de la harina vean del centro hacia afuera y hacia adentro como sé que ya es suficiente he aquí otro de los trucos cuando tú te das cuenta que ya tu masa está primero que nada pues yo ya tengo la práctica y con el puro tamaño de aquí ya sé cuánto es lo que yo necesito pero ustedes si van empezando es la primera vez que lo hacen lo que deben de hacer para saber que ya está su masa es que cuando ustedes le puedan dar el doble el doblez cierre bien ok ahorita les explico bien miren listo vean ahí está ahí quedó vean cómo se ve la masa ya se ven los pedazos de margarina que se están por toda la parte ok bien ahora vamos a darle su doblez cómo vamos a hacer esto de esta manera vean aquí a la mitad a la mitad ok a la mitad ya vieron ok ahora lo que tienen que hacer le vamos a cerrar aquí miren para que quede bonita miren le vamos a cerrar aquí miren para que no se nos despegue al contrario vean listo vean ya vieron y ahora vamos a darle ahí está vamos a dar la vuelta así vean 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 ahí está nomás está para hasta acá y cae ok ya vieron ahí está miren Ahora vamos a volver a empezar con el Con el proceso de estirarla Ok Con esta ya lleva dos La que le di primero cuando empasté Lleva y esta Ok Vean Hacia adentro y hacia afuera Hacia mí y hacia allá Vean ¿Por qué se hace esto? Queremos hacer que Lo que queremos es que la margarina Se expanda bien por toda nuestra masa Ok Vean Ahí está Ahora vamos a hacerle de este lado así Hacia afuera Esto es lo más laborioso de la pasta hojaldre Después de esto Ya cuando lo tienes dominado es fácil Vean ¿Vieron? Ahí va Vamos a darle más tamaño Hacia adentro y hacia afuera Sin abusar de la harina Ok Ahora sí vamos a darle vuelta aquí ¿Ya vieron? Listo Ahora ya para acá Vean Vean Extender bien Extender bien 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 Para que quede delgadita Para que toda la La margarina Se extienda bien por toda la Por toda nuestra masa Para que Crezca bonito nuestro hojaldre ¿Ok? Listo Ahí está Vamos a ocupar la gravedad Miren la dejamos que cuene aquí tantito Para que nos ayude Y vean Miren 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 Listo Si no lo seco bien Como lo lavé Si no lo seco bien Con el agua Se empieza a hacer ahí El cotorreo Listo Seguimos Vean Ahí está Ya tiene otra vez el tamaño Entonces vamos a darle otra vez la vuelta ¿Ok? Vean Y Envolvemos A ver Que me vean Cuál está más padre Esta no Esta sí Le cerramos las puntas Vean Luis no Para pizza Sirve para ser emparedado Pizza no O sea bueno Lo podrías hacer Pero pues Mejor Si vas a hacer eso Mejor haz masa de pizza Es menos laborioso ¿Listo? Vamos a cerrar bien aquí Con nuestras manos Vean De este lado Vean Donde está el doblez ¿Ok? Hola Milo Buenas tardes Saludos 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 Ah miren Ahora sí Vamos a empezar A parotearle Para allá Para allá Para atrás y para adelante Vean Con esta ya es la tercera Ya es la tercera vuelta Que le damos Ok Ahora vamos a darle tamaño A lo ancho Está en el centro Está en el centro Es importante ver Cómo le vamos haciendo Para que Para que vean Cómo la masa Se va formando Y cada vez Se va viendo En la margarina Vean En toda la masa Ok Está miren Eso es lo que va a hacer Que se forme El hojaldrado Ok Listo Igual Hacia atrás Y hacia adelante Ok Y aquí está más grueso Nada más le doy vuelta Y con la gravedad Me ayuda a que se estire Y así es más fácil Miren Y así ya lo adelgazo ¿Se vieron? Ahí está Vean ya cómo quedó bien Ya bien larga Vamos a darle un poquito Más de ancho Ya le vamos a dar Su último doblez Ok Ok Poquita harina Sin abusar de la harina Miren Nada más Un poquito Ya que le vamos a dar Su último Su última vuelta Listo Listo Miren Ahora sí Ya va la última vuelta Adamaris No pues ya Vas a pasar con 10 Listo Miren Vean el grosor Vean Ok Buenas tardes Buenas tardes Ok Listo Vamos a darle la última vuelta Vean Por mitad Y la otra mitad No me gusta más esta Vean Ahí está Con mitad Ahí está Vamos a darle un apretoncito Nada más Y la vamos a dejar reposar Para que Agarre un poquito De frío Repose un poquito La masa Y ya la dejamos trabajar La empezamos a trabajar Ok De por sí Yo esta masa Yo siempre la hago De un día Para otro Es decir La preparo hoy Y la ocupo mañana Pero bueno Pues aquí estamos En el live Ya la hice ahorita La voy a reposar tantito Y Este Ahorita vamos a trabajarla De una vez Va Miren Ya el cuarto doblez Ya nada más Le voy a dar el tamaño A mi paño Vean Ya nada más Para que apriete bien Porque ya que reposa Le vamos a dar Su otra vuelta Pero ya cuando esta reposada Le damos la vuelta Y listo A trabajar Se ha dicho Ok Debe de quedar Un cuadrito bonito Vean Así Que se vea Un cuadrito bonito Bien hechecito No hay toda chafa Toda fea Ya desde aquí Se ve que va bien trabajado Miren Ahí está Vamos a Vamos a meterla Para el frío Miren Como la vamos a reposar Tantita harina En la parte de abajo Nada más Para que no se los pegue Y la vamos a poner Miren Así Ok Ok Miren Vean Ya vieron Vean como se ve Bien blanquita De que toda la margarina Se exparció bien Ok Exacto Luis No abusen de la harina No abusen de la harina La harina nada más Es para que no se pegue Ok Porque si le echan Luego va a quedar Bien tieso Va a quedar muy reseco Pero vean como se ve La margarina Toda blanquita La masa De que la margarina Ya se extendió bien Ya vieron Chopper Yo siempre recomiendo Dejarla de un día Para otro Es decir Hoy la preparo Porque mañana La voy a utilizar La dejas todo el día La dejas todo el día Toda la tarde Toda la noche En el refrigerador La dejas en el refrigerador Todo el día Toda la tarde Y listo Aquí por cuestiones De que estoy haciendo el like Y les quería mostrar Desde cero Cómo hacerlo Este Ahorita la voy a dejar Reposar una Una media hora Una hora Y vamos a empezar A hacerla A extenderla Para hacer La plancha de mil hojas Miren Ya la voy a meter Al refri Ok Listo En lo que está La masa En lo que En lo que la masa La dejamos enfriar Voy a Para no estar aquí Sin hacer nada Voy a Decorar unos pastelitos Tengo unos pedidos Tengo uno de De la bella Y otro de De un meme Ok Para que El que guste Ok Ahí les va Ahí les va La receta Ahí les va La receta Para los que me piden La receta Apúntenle Para Ya Miren Está este Ahí está la receta La receta Antes se las voy a decir Para que Igual ahí La fijen Y listo ¿Vale? Vale Vale Ahí va Ya tienen Donde anotar Ok Este no es Para hacer corbatas Edgar Esto no es Para hacer corbatas Para eso es El danés Ok Ah miren Ya puso la receta DNG Sale Ahí va Ahí va Este Ya la ancló Pero de todas maneras Les voy a decir Es un kilo De harina Un kilo De harina Ok 30 gramos De sal 500 mililitros De agua Y 800 800 gramos De margarina De la de pinte Déjense Las enseño Creo que ya la tiré Piense A donde Deje el empaque Déjenme ver Creo que si la tiré Acá está Vean Margarina Feité Ok Listo Entonces ahí está La receta Ya saben Que la margarina Se le pone Hasta el final Para empastar Para empastar Nada más Ok Vamos a dejarla Que repose Unas Este Que repose Unos 40 minutitos No Saide No sirve cualquier margarina Le puedes poner Pero no te va a quedar igual Hay que buscar La de hojaldre Miren amigos Aquí está Ya está un poquito Fría Ahora sí ya Ya está lista Vamos a empezar A trabajarla La vamos a extender Con la receta Que hicimos Nos va a salir Una charola De las grandes Ok Ok Si quieren Entonces Si quieren Que hagamos Un live Haciendo mojaditos Este A ver Pónganmelo Aquí en los comentarios Y si son varios Pues lo hacemos Digo ya con la receta De tres leches Que les Yo hice una plancha De este tamaño De tres leches De esponja Y con esa Me salieron seis Y si quieren Hacemos de vainilla Hacemos de chocolate Para que Vean como los hago Y si les funciona De esa forma Adelante Listo Bueno vamos a continuar Ya está nuestra pasta Vamos a meternos Al mil hojas Otra vez Nos cambiamos el chip Vámonos Al mil hojas Vean Aquí ya está Nuestra pasta Vean Lista para trabajar La vamos a poner Tantita harina Yo les digo Que a mi me gusta Dejarla reposar Listo Vean Ya se Ya está fría Ya está fría Es que obviamente Pues no la pueden ver Pero ya está fría El tacto Ya está fría Ya se puede Trabajar mejor Y como ven No le puse nada Arriba Ni abajo Ni nada Ok Vean Le ponemos así Harinita Y miren Como lo vamos a empezar A trabajar Una vez que la sacamos Del frío Lo que vamos a hacer Es esto La vamos a empezar A hacer De atrás Hasta adelante Obviamente Obviamente te va a costar Más trabajo Porque ya está Está fría Pero con la fricción Del movimiento Va a empezar Va a empezar A calentarse Y eso nos va a ayudar Ok Miren Hacia atrás O sea Sacamos el paño Y así como está Lo vamos a trabajar Hacia atrás Y hacia adelante Para darle Tamaño A lo A lo ancho Ok Obviamente Como ya está frío Cuesta más trabajo Ok Tantita harina Recuerden No abusar De la harina En la harina Nada más Es para que Para que no No este ¿Cómo se llama? Este No se pegue No Decía un maestro No manches Ya le echaste Otro kilo aquí Y en lugar de llevar Un kilo Lleva dos Pues no No es así ¿Verdad? Bien Vamos a A lo largo Ok Ya saben Del centro Del centro Hacia arriba Del centro Hacia abajo Aquí nos ayudamos Miren A ver si se aprecia aquí Dejo caer la mitad Para que cuelgue Y así sea más fácil Eso Obviamente nos ayuda Miren El que cuelgue Hace que se estire Más fácil ¿No? Ese es un tip Que ahí les paso Vean A que si lo trabajan Solo en la mesa Vean De ahí damos vuelta Vean Aquí está ancho Y aquí ya está delgado Vean Vean la diferencia Pues Hay que ocuparnos De la gravedad También Miren Si es cansado Hacerlo Si Pero vale la pena Porque ya vieron Que inversiones Lleva Kilo de harina Lleva un kilo De harina Este 800 de la margarina De feité Los 30 gramos De sal Medio litro De agua Eso es todo Ok Vean Ahí está Vean Vean Como ya va Quedando larga Vean Recuerden que Ahorita ya lleva Cuatro vueltas Ya nada más Le falta la última Y se usa Ok Miren Ya vieron Vamos a hacer un poquito Más de ancho Que de ancha Como ya va a ser la última Le voy a dar otro poquito Más de tamaño Para que el doblez quede largo Y sea más fácil Ahí está Vidente Vean Ahí está Vean Ahí quedó Vean Ahora sí Quedó bien De buen tamaño Vamos a darle La última vuelta Ok Con esta Ya es la última Y Vamos a darle Ya el tamaño Para ya extenderle Nuestra charola Ok Miren Listo Vean Y vean Como nunca perdimos La forma cuadrada Es importante Que les quede bien Siempre cuadradita Bonita Acostúmbrense Hasta que en esto Se vea Un trabajo Lo más prolijo Posible Aunque es una masa Que se vea cuadradita Derechita Bien hechecita Ok Porque desde ahí Ya le estamos ayudando A nuestro pan Ok Vean Listo Ya le dimos Ya le dimos La última vuelta Fue vuelta sencilla Vamos a empezar A dar Ahora sí Ya le vamos a dar El tamaño Para extenderlo En nuestra charola Ok Listo Listo Atrás Para adelante Ya saben Siempre primero El ancho Atrás Y adelante Ya la masa Ya la masa Se ve totalmente Blanca Porque ya la margarina Está En toda la masa Ok Vean Tras Y adelante Hay que ir hablando así Del centro Hacia afuera Del centro Hacia adentro Ok Vean Bien Ahora le vamos a dar Ya tamaño A lo largo Debe de Debe de Tener Nuestro tamaño De nuestra charola Ok Esa es la medida Aquí está Vean Vamos a ver Nada más El ancho Con esta masa Pueden hacer Una infinidad De cosas Empanadas Pueden hacer Este Orejas Bolobanes Tacos Rieles Strudel Más bien Los cocteles Las Barras con fruta No 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 Hay Infinidad Me podría aventar Un mes Haciendo Un live Diario De un pan De estos Y no terminamos Gracias a Dios Se hacen un montón De figuras De esta cosa Tanto como para Pan Como para Repostería O sea Una oreja Unos Pinos Tacos Rieles Hasta Conos Hasta Conos Piense Ya nada más Estamos dando Tamaño Para que Llegue Este Para que sea El tamaño De la charola Exactamente Tap Tap Miren Ya Yo quería Que llegáramos Al millón No llevamos Ni siquiera Trescientos No Ángeles Esta no sirve Para pastes La masa De pastes Es diferente Mucha gente Se confunde Pero no Con esta Se hace la empanada Los pastes No Vamos Si se puede Miren Yo estoy haciendo Un montón De esfuerzo Aquí Paloteándole Ustedes Nada más Háganle así Y de volada Si todos Somos Como ochocientos Y con los ochocientos Todos me ayudan Llegamos Al medio millón Pero En cinco minutos Ya casi está Miren Vamos a darle El tamaño Hacia los costados Del ancho Ok Poquita harina Poquita harina Ok Ahí está Miren Ya la tenemos Lista Aquí quedó Nuestra pasta Ahí quedó Vamos a Que se estira Tantito Para ponerle En la charola Ok Ya vieron Como no No usamos Tanta harina Listo Ahí está Miren Vean Ok Aquí está Mi charola Es una A la charola No le tienen Que poner nada Ni grasa Ni harina Ni nada Nada más Tantita Si quieren Tantita harina No es necesario Pero si quieren Ponerle Ok Si quieren Si no No es necesario ¿Por qué no es necesario? Porque esta está Toda la masa Lleva margarina Obviamente no se va a pegar Ok Bien Entonces miren Ya vamos a los 300 Si se puede Vamos 200 Ok Listo Miren La doblamos Le hicimos rollito Y miren Ahí está Miren Que ole Exactito Ya Son años De práctica Ya Miren Ni más Ni menos Vean Ok Quiero que vean El grosor El grosor Miren Es importante Ya vieron Se ve bien Captura de pantalla Casi es lo de un dedito Ok Listo Bueno Ahora que ya la tienen aquí Ahorita todavía Al tacto Se siente fría Al tacto Se siente fría Vamos a Lo que vamos a hacer Miren Ahí se ve bien Si Fíjense Lo que vamos a hacer Con el cuchillito Le vamos a cortar aquí Al ras de la charola De la parte de arriba Ok Miren Ahí quedó Vean Sobró para hacernos un cuernito Fabi Magaña No Pues no Es que Qué chiste así Es como los que compran Los panes ya hechos Los esponjas El chiste es que Le haga uno Para que de verdad Le ganes Le tengas ganancia Pues cuánto le invertimos A esto Casi nada Trabajo Ahora 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 sí que Horas Horas de trabajo Nada más Ni tanto Pero a la hora De que ganas Pues listo Miren Ahora lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Ya que la tenemos así extendida Lo pueden hacer Con sus Con sus manos Con sus Dedos Así de esta manera Le vamos a hacer así Como huellitas de gato No A mi me gusta hacerlo así Porque si Si lo hacemos luego Con el Lo podemos también hacer Con las tijeras Mira Lo podemos hacer también Con las tijeras De esta manera Miren O con las manos De esta manera Yo prefiero Yo prefiero Este Con los Con las manos Porque luego con estas Queda muy abajo Y no me gusta Entonces vean Es así No con un tenedor No porque quedan Muy juntitas Y muchas Esto nada más Es para que la masa Respire Ahí está Miren Vean No con un tenedor No Muy chiquitos Están muy chiquitos Los Los hoyitos Ya vieron Listo Ahora que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Y aquí es otro truco Que yo les doy Cuando hagan Su pasto hojaldre En la pasto hojaldre Como no lleva azúcar Pues Tiene un sabor Ahora si que sabe A la pura margarina Ok Entonces Este Si con los dedos Es mejor Miren Perfecto Tania Eres la miembro Número 133 Del equipo Tania Muchas gracias Gracias Tania Ya somos 133 En el equipo Clan Cakes Gracias Bien Ahora aquí les va Otro truco Que yo les quiero decir Gracias Janet Si Vamos Si se puede Vamos al millón Hay que llegar al millón Esta receta Vale el millón A poco no Listo Aparte hicimos Obleas Gracias Ruth Sánchez Gracias 134 Con clemencia Perfecto López Mateo Fuiste como A la número 10 Jeje Perfecto Katy Allá nos vemos Allá en la expo Primero Dios Ahí nos vemos Katy Ahí vamos a estar Primero Dios Ahí vamos a estar Yo voy a ir el primer día Ok Bueno miren Les decía Ya que está así Yo les voy a dar Un truco Que Un truco Que a mi me gusta Porque les decía Que este Que era María Núñez Perfecto Y era ya el número 35 135 Perfecto Este Es que como la pasta La pasta hojaldre No tiene No tiene azúcar Su Su sabor es el que Este Más que nada Se lo da El Este El relleno Y todo eso A mi me gusta Hacerle Un espejito Miren Este es azúcar Este es un truquito Este es un truquito Que poco saben Miren Y le vamos a extender El azúcar Así vean Es azúcar normal Azúcar estándar Ok Voy a hacer pastel De mil hojas Vean Poquita Tampoco es tanta Nada más Es para que Para que Para que esto Se haga como caramelito Y tenga ese sabor carameloso Ok Vean Si ya aquí Es poquita Mira Nada más Que cubras bien Toda la superficie O sea No es echarle un montón Nada más poquita Que cubra toda la superficie De tu pasto hojaldre Este truco Este truco Este ya es Me lo enseñó un maestro Que en paz descanse Gracias 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 Adrián Gracias Gracias Adriana Adriana La número 134 Del equipo Muchas gracias Gracias Por unirse Les digo Este Claro Demonic Pues si quieren Yo ahora si que yo Como ustedes Si quieren Pues si Les decía Este Porque yo he visto Muchos chefs Acá Y todo Bien internacionales Y nadie lo hace esto Y este tip Este Esto Le da un sabor Bien padre A su mil hojas Así es que Apúntenlo Guárdenlo Anótenlo Porque le da un sabor Bien diferente A mil hojas Ok Lo vamos a dejar aquí Aproximadamente A ver déjenme Yo creo que unos Treinta minutos Buenas tardes Hola ¿Qué es el ratito Por favor? La La ¿De qué? Es de Rompote con nuez Y ahora Es de limón Ajá No la de Rompote Sí ¿No te ve debo? Sí ¿Ven qué? Mira que chavilla ¿Qué es el ratito? Sí Gracias Hasta luego Chavilla Hasta luego La vamos a dejar Unos treinta minutitos A que afloje Es importante Es importante Dejarla que afloje Que afloje La masa Que esté suelta Porque ahorita Como la metimos Al refri La masa todavía Está fría Entonces si la metemos Ahorita A hornear No va a desarrollar Como debe de desarrollar Es importante Dejarla que repose Así ahorita A temperatura ambiente La vamos a dejar Una media horita Para que la masa Quede floja Que la masa Quede floja Al tacto ¿Ok? Y cuando entra El calor ¿Ok? Es importante Entonces Saludos Saludos Hasta Acapulco Estamos preparando Mil hojas Desde cero Entonces Aquí va La vamos a dejar La vamos a dejar Reposar Unos Yo creo que Con veinte minutitos Mientras voy a prender El horno Voy a prender El horno Para que este Con ese mismo calorcito Se apresure La Este Que se afloje ¿Ok? Listo Vamos a prender El horno Para que no ¿Cómo se llama? Darle su Su tiempo Haciendo Lo que está Eso Les vamos Resolviendo Dudas En este Lapso Ok Saludos Hasta Tampico Ok Listo Ya aquí En todas Las Sí Ya aquí En todas Las expos Hago Video Y lo subo A Youtube Recorro Desde la entrada Y recorro Todos los stands Entrevisto A los proveedores Sí Para los que no tengan Oportunidad de ir Porque viven fuera de México O porque Este Por cualquier cosa No pueden ir Voy a hacer mi video En Youtube Para que lo vean La visita a la expo Ok Chefa Quiles Ándale Ándale Fue el Chefa Quiles El del bigote Y tiene la razón ¿A poco no? Es la verdad Felicidades a todos ustedes Gracias por Por su apoyo Por haber llegado Al millón Una Ustedes Me apoyaron Yo les aplaudo A todos ustedes Porque Sin ustedes Del otro lado Yo aquí Para nada Ok Gracias Gracias Por su apoyo Ya vamos a ver Cómo va el otro El pan ¿Vale? 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 Sí, está subiendo ¿Vale una coqueta? No No, porque hay que ir No, después de Que me salió ¿Vale? ¿Qué te dice? Que ya hay ¿Vale? Que ya hay ¿Vale? ¿Vale? ¿Ain? ¿Está otro No, 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 no No, no ¿Vale? 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 La que hicieron Ahí está, miren Vamos a darle vuelta otra vez ¿Ok? Ay, medio está tibiezón, pero Pero bueno, este me lo voy a llevar a mi casa No importa, no va a salir a la venta O sea que, ahí, ahí si hay alguna falla No importa, es para mí Ahora sí que este no lo hice Para la venta, aquí este lo hice para Para compartirles El, cómo se hace el milhojas Y este me lo llevo a mi casa Como casi nunca lo hago, es un pastel que sí gusta en la casa No estamos tan aburridos de este Listo, miren, ahí está Vamos a, vamos a cortarle ¿Ok? Como lo voy a Voy a hacer primero el de la diplomática ¿Ok? Ya sobre eso si no se quiebra Porque todavía está medio caliente y todo Hacemos el segundo ¿Vale? Pero miren cómo está bien crocante Vean ¿Escuchan esto? A ver si escucha Gracias Rosy Gracias por ese acuario Gracias, muchas gracias Muchas gracias Sí, ya vi esa película Sí, donde lo traiciona su amigo, ¿no? Está buenísima esa película Miren, escuchen cómo suena Ah, padre ¿Ok? Miren, vean Bueno, pues va Vamos a cortarla por mitad Para empezar a manipularla Miren Ponemos de un lado Del otro Les prometo Les juro Ahora sí que no les miento ¿Verdad buena? Que todavía está tibio esto Todavía está tibio Todavía no se debe de manipular Pero vamos a hacerlo Porque ya también no quiero Tardarnos tanto ¿Vale? Vamos a partir Yo habido así Miren Un lado Otro lado Y luego en medio Ahí está la mitad Esa es una medida panadera Listo Sí 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 Llegamos al millón Y lo vamos a subir Velary Pero quédate Quédate aquí con nosotros Vamos a Lo voy a trabajar Sobre esta charola Miren Para que sea más fácil Manipularlo ¿Ok? Sí Está muy crocante Diana Pues ahora sí que Ahora sí que Les mostré Otra vez Les muestro otra vez El milhojas Así debe de ser No Y ya frío Se manipula más Pero No hay pretextos Vamos a hacerlo Después de la mitad Le voy a cortar En tres partes Porque lo vamos a hacer En tres capas ¿Ok? Este es el milhojas Tradicional Ok Todavía está tibio No tiene ni 40 minutos Se le dio del horno Ok, miren Vamos a ponerlo así Miren 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 La parte de arriba Sabe como si fueran Sucaritas Vamos a ver Vean 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 Aquí viene lo bueno Miren 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 Ahí se ve bien ¿verdad? ahí creo que se ve mejor listo va, venga, bueno miren lo cortamos en la mitad y luego de la mitad lo vamos a sacar en tres, un mil hojas bien siempre se ensambla el tradicional en tres partes es la parte de abajo que es la base, luego vamos a poner la otra parte que es la parte del medio y luego va la otra parte pero esa se pone al revés para que cierre ok, pero bueno ahora si que chiflando y aplaudiendo, vamos miren esta es nuestra crema diplomática vamos a ponerla así miren si yo lo puedo hacer con un mil hojas tibio, ustedes que le den su tiempo, le den todo bien les queda porque les queda eh hay que poner abundante pero no tanto porque recuerden que van tres capas ahí está miren primera capa, la segunda capa la vamos a poner de la misma manera es decir la vamos a poner con el con el hojaldrado hacia arriba ok, miren así vean aquí está el hojaldrado bien listo, vean vean como suena esto vean que chulada listo ahora le vamos a poner a otra capita recuerden este es el mil hojas tradicional el que siempre se hace el que el que el más común ahorita voy a hacerles otro ahí está miren la crema casi que se acabó exacto el tradicional lleva crema pastelera pero yo pero yo por eso les di un plus para que lo hagan con crema diplomática que es mejor menos dulce y más rico ya les enseñé a hacer la crema diplomática y la última parte esto es importante siempre la última parte del mil hojas este va al revés al revés para que se pueda cubrir ok así miren en lugar de ponerlo así lo ponemos así ahora como lo vamos a miren que rico ahora como lo vamos a lo vamos a apretar vamos a hacer que se junte a la consistencia de una manera correcta que vamos a hacer vamos a hacer esto fíjense con una charola inclusive hasta con las manos podrían pero miren para que sea uniforme porque si lo hacemos con las manos así pueden no más no aplastar parejo miren la agarran así listo poquito ok vean ahí está chequen ustedes cómo queda ¿la vieron? bien ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a perfilar nuestro pastel ¿a qué se refieren con perfilar? vamos a cortarlo de donde sale es decir de aquí miren aquí está más largo aquí está más largo ok de los lados si está bien vamos a perfilar nuestro pastel así miren nada más en donde es necesario ahora del otro lado ¿para qué hacemos esto? para que a la hora de que estuvimos cubriendo nuestro pastel pues sea más fácil obviamente si de los lados si está bien miren ya vieron vean cómo se ve parejito ok listo pues ya que estoy aquí lo 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 voy a lo voy a dejar aquí lo voy a reservar y ahorita lo decoramos o quieren que decoremos este y luego decoramos el otro acabamos este completo y luego hacemos el otro vamos a acabar vamos a acabar este completo y ahorita hacemos el otro Andy gracias buenas tardes vamos a ocupar tantita crema miren aquí ven que yo reservé tantita vean yo creo que con ese yo creo que con esta crema me alcanza bien vean vean una crema una capita de crema leve ahora los costados miren aquí me sobró tantita diplomática pues la ocupamos así miren para que nos quede toda nuestra nuestro milhojas bien tapadito ok listo vamos a recoger lo que sobra listo ok vamos a separarlo de la vamos a separarlo del ya saben siempre la crema que no quede pegada lo quitamos bien ahora viene otro de los pasos lo voy a hacer aquí para que lo vean si es todo un rollo hacerlo pero cuando o sea en un solo día si está está pesadito en un solo día pero miren esta voy a sacar igual tres eso Estos van a ser para que ahorita Hagamos el otro mil hojas Y con este miren Con este que sobra Miren Vamos a hacer esto Vamos a deshacer todo este Todo esto que está aquí Miren Todo esto lo vamos a Lo vamos a ocupar Así miren Lo vamos picando Vamos a picarlo delgadito Finito Vean Vean que no queden estos Vean Esto que está todavía caliente Lo voy a quitar Está bueno Miren Aquí mismo Vean Miren Lo vamos a poner así Con esta miren Vieron Hay que cortarlo finito Para que no queden Los pedazos grandes Hay muchos que le ponen Chocolate blanco En la parte de aquí Y luego lo rayan Con chocolate así Arriba y para abajo Pero se me hace Demasiado dulce Entonces yo prefiero Hacerles esta versión Ok Miren Ahí ya lo tenemos Listo Vamos a terminar De decorarlo Amigos Como me encantaría Que estuvieran aquí Para que probaran El sabor De la crema Diplomática Con el mil hojas Para los que van llegando Este me lo voy a comer Yo aquí en mi casa Para que no digan Ay se está chupando Los dedos Que vaya Ya saben Que nunca falta Ahora que vamos a hacer Miren Vamos a pasarlo Al gomo Vamos a ponerle En la parte de abajo Tantita crema Para que no se resbale Vean Bien Miren Miren Ahí está Ahora sí Ya nada más Vamos a decorarlo Ok Dejen Escomprar Como siempre les digo Escomprar 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 Listo 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 Vamos a decorarlo Les digo que La decoración Que siempre la gente Le hace O la más común Es que le ponen Este Rayas Blancas Lo ponen fondo blanco Como con chocolate Y luego le ponen Rayas blancas Y le hacen así A mi la verdad No me gusta Les digo Porque es muy dulce Entonces Yo en mil hojas Siempre Y lo pueden ver En mi video De youtube Así que no me lo estoy Sacando ahorita De la manga Es que yo lo decoro Así Este Con frutita ¿No? Entonces Con esa que me quedó Por cierto Ya voy a poner A montar crema Porque vamos a ocupar El otro Ya mire Vamos a ponerle Sus Sus frutitas ¿Qué les parece? Le ponemos Unas fresitas Una, dos, tres Cuatro fresas Y cinco duraznos Obviamente Estos ya los tengo aquí Previamente lavados Desinfectados Humectizados Y todo lo que termine Enados ¿Ok? Vamos por A mi me gusta Más el mil hojas Decorado así Que con todo rayado Así Siento que Se ve Está muy demasiado Dulce Y no No jala No jala Conmigo Ok Vamos a poner Unos duraznukis Unos duraznukis Igual están Previamente Lavados Sanitizados Desde que Los envasaron En la lata Para que no Vayan a decir Estos ya Están envasados De origen Listo Vamos a ver Vamos a ver Exacto Que se vea Que es una presentación De clan Cakes No de ahí De la pastelería Toda así No Ahí está Miren ¿Ya vieron? Y obviamente Ahí no vamos a dejar En blanco ¿Están de acuerdo? Están de acuerdo Que no le vamos a dejar Así Miren Con el cartuchito De chocolate Ahí está Este es ganache De chocolate Ahí está Amigos Mil hojas Ahí está Miren Convertimos Mantequí Margarina Harina Este Sal Y agua En un pastelito De mil hojas De este Así miren Ahí está Vean Si Llegamos Llegamos Al millón Listo Ahí está Ahora no se vayan Que vamos a hacer El otro Ahí acá No pues Este yo creo Unas 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 Listo Pero este Me lo voy a comer Yo En mi casa Listo Bueno Ahí vamos Vamos a hacer El otro Vamos El otro Mil hojas Esa es la Decora Esa es El mil hojas Más sencillo El que siempre La gente La gente Pues hace El que va En tres capas Y así Ahora vamos a hacer Otra versión Ponga mucha atención Porque esto va a estar bueno ¿Listo? 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 Sí Pero ahorita No Ya me da miedo Miren Tenemos nuestra base Sí Yo creo que esta es la base Y esta va a ser la parte de arriba Vamos a hacer la base Vamos a hacer mil hojas Pero lo vamos a hacer de De fruta No No Pero es más Bueno La de La de La de 500 Es que no Mira Ok Ya están listos Para el segundo Ahí va Ese lo vamos a rellenar Con fruta Pero vamos a hacer Que se vea Como decimos Aquí en México Que se vea chingón Ok Bueno Para este pastel Ya tengo yo también Mis fresas Tengo fresitas Lavadas Desinfectadas Y humectadas Este Por un proceso Este Y todo lo demás Entonces bueno Ahí va Vamos a decorar Nuestro pastel De fresas Vamos a rellenar Nuestro pastel Con fresas Para este pastel Vamos a necesitar Fresas de buen tamaño Unas cositas grandes Ok Miren Ya se dieron cuenta Que a esta Le estoy poniendo La crema De una diferente manera La otra No importaba Porque al final De los lados Que iba a hacer Le íbamos a Le íbamos a ¿Cómo se llama esto? A cubrir A cubrir Con las hojitas Aquí no Ok Ok Listo Bueno aquí Vamos a seleccionar Unas fresas Que estén De buen tamaño Y que sean uniformes Ok Estoy en la cuadra Del metrobús De Xochimilco Vean Le vamos a cortar El rabo Pero nada más La pura El rabito Miren El puro rabito Ok Lo menos Que le puedan Cortar a la fresa Nada más Quitarle El puro rabito Ok Lo menos Que puedan Quitarle Miren Ahí va Vean Hay que tratar De que Están Más o menos Todas Vayan Del mismo Del mismo Tamaño Ok Y las vamos a ir colocando De esta manera Miren Pongan aquí Atención Un poquito Saliditas Miren Ok Así Así Miren Ahí Nos vamos poniendo Así En la orillita No van Al ras Del miloja Van un poquito Saliditos Ok Es importante Eso Listo Vean Hay que Hay que Apretarlas Bien Hacia abajo Ya vieron Y ahora Les vamos a poner Unas fresitas Ya tengo aquí Fijadas Gracias Miren, aquí tengo unas fresitas picadas Ok, vean Vamos a poner así en el medio Listo Y ahora vamos a poner la capa de arriba Ok Vamos a poner crema en la parte de arriba de las fresitas para que pegue No, chochonis, por el tren ligero no Metrobús Metrobús Dífuso Chimilco Miren Ahí está Y así le vamos a poner para que pegue la parte de arriba Listo Miren, le vamos a poner la otra parte Aquí la tengo ya, miren, lista Ahí está, miren Por eso decía que nada más eran dos capas Y la vamos a aplastar, miren Igual manera ¿Ya vieron? Y ahora le vamos a cortar Y aquí viene lo bonito de este pastel Que lo vamos a perfilar para que se vea bien bonito Miren Ok Con nuestro cuchillo de sierra, vean La misma mil hojas nos va marcando Y aquí viene lo bonito de este pastel ¿Qué puso Vane? A ver, ¿qué puso Vane? A ver, póngamelo ¿Cómo crees, Vane? ¿Cómo va a ser al revés? Este es así para que cierre Si lo pongo al revés Todo se destroza Este tiene que ser así para que cubra Atención Ay, te digo que hay Ay Pero ya Seguimos Ahora resulta que los patos Le quieren tirar las escopetas Les digo Que se quede para que me vayan Ahí está, miren. Listo. Ahí está, miren cómo se ven las fresitas. Y ahora vamos a decorar la parte de arriba. No, es que si dijeran cosas con sentido, digo, ah, pues sí, ¿no? Pero dicen cosas donde demuestran de veras que no saben. Y ahí, o sea. Es que como ya tiene bastante frutita arriba. Le vamos a poner este, ¿cómo se llama? Le vamos a poner el cremita. ¿Ok? Vamos a poner... Y ya después lo pasamos a la... Y la puse al revés, Vane. Está al revés. Bueno, ya. Estamos. Bien. Bien. Hay que tener cuidado cuando le estemos cubriendo de que no toquemos las fresitas. Para que no pierdan la vista. Ahí quedó. Nada más lo voy a analizar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Listo? Ya lo voy a pasar a su domo. Igual que en el otro le vamos a poner aquí. ¡Listo! ¡Listo! Ya casi en ninguna pastelería hacen de este mil hojas. Todo el mundo, a la mayoría, le hacen de otro mil hojas. De este ya casi no lo hacen. O le está flojera o no saben cómo. Este también se puede hacer con durazno. Ahí está. Aquí arriba, como ya tiene mucha frutita en medio, vamos a ponerle hojuelas. Bien. 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 poner ojuelitas así le vamos a poner los huevitos de chocolate porque ya tiene mucha ya tiene fruta entonces para que ya amarre acuérdense que el milhojas no lleva azúcar entonces hay que darle un saborcito dulce lleva lo ácido de la fresa pero el dulce pues ya se lo da el chocolatito ahora vamos con las de otro chocolate oscuro ahí está, miren ahí está, amigos que así queda el milhojas y ya vieron el hojaldre bien crujientito ustedes les mostré como sonaba yo creo que este unas 350 manzanas este porque vieron cuánta fruta lleva ¿quién? Lupita, no leo, Lupita ah, Lupita Martínez ¿quieres este pastel, Lupita Martínez? te lo aparto si lo quieres te lo aparto mañana abro hasta las 11 sí, pero ya viste cuánta fruta lleva la margarina es feité, miren recuerden que los hicimos desde cero hola, Cintia tú vas a querer tú quieres el otro, ¿no? este 350 manzanas el otro en 300 manzanas ahí está, miren ok ¿para cuántas personas alcanza? pues yo creo que es una rebanada delgada porque tiene buen tamaño yo creo que sí te alcanza como para unas 15 rebanadas fácil sí, Lucila sí, la verdad es que sí sí, allá pues es que allá pues están el poder adquisitivo es diferente pero bueno a ver, lo acerco una vez más quiero que vean el acabado lo que ¿por qué le pongo el chocolate arriba? porque tiene fruta en medio y el otro como no tenía nada le puse fruta arriba o sea hay que jugar también en eso el tipo de cosas ok, miren ahí está una vez más vean mil hojas el mil hojas normal y este el otro en mil hojas se le fue el normal y este es el mil hojas con fruta ¿tienes el normal? ahorita les voy a les voy a mostrar los dos juntos para que los vean ok y aquí está el normal ¿ya vieron? no te entiendo negrita hermosa no entiendo tu comentario ese es el normal este es mil hojas normal vean como trae la cubierta va relleno de crema diplomática y este va el relleno de fruta gracias Mar no, pero lo voy a subir a YouTube este live lo voy a subir a YouTube llegamos a un millón de me gustas o sea hicimos un millón de tap tap entonces lo vamos a subir a YouTube no te preocupes lo voy a editar para quitarle lo de los pasteles que hice en medio que no tiene que ver con mil hojas y lo voy a dejar editado para que solamente esté enfocado en puro de mil hojas y lo puedan y puedan hacer desde su pasta recuerden que lo hicimos desde cero hoy empezamos a las 12 y estamos terminando a las 5 5 y cuarto estamos terminando nos aventamos 5 horas en este proceso fue un live yo les dije que iba a ser un live largo pero yo les quise mostrar paso a paso les dije yo pude haber hecho de que ya tener mis masas hechas y todo pero yo quería que ustedes vieran en vivo como es el proceso ustedes vieron como quedó la pasta hojaldra así de grandota como bien crocante bien rica este y bueno las dos decoraciones yo les prometí que iba a ser decoración tradicional decoración con fruta y ahí está entonces para los que gusten ahí en mi canal de youtube voy a subirla en estos días y listo ok así es que si cintia perfecto entonces este espero que les haya gustado Kevin y Alejandra un saludo muchas gracias por estar aquí muchas gracias por sus tap tap muchas gracias a todos recuerden suscríbanse a mi canal ahí voy a subir la receta y el paso a paso de este para los que no lo vieron completo en youtube clan cakes suscríbanse ya saben también los que aún no me siguen aquí denle seguir aquí hacemos decoraciones de pasteles hacemos este muchas muchas este como se llama panes repostería postres para emprendimiento o sea que puras cosas que dejan ok gracias Leyán Bugani muchas gracias gracias Leyán muchas gracias por haberme ayudado a llegar al millón muchas gracias por a los mil personas que están muchas gracias América y bueno pues este nos vemos en el próximo live yo creo que ya ya tenemos ahí la próxima semana yo creo que la próxima semana les les ¿qué les parece? ¿quieren que les enseñe a hacer una rosca de una rosca de de mantequilla con queso? ¿quieren que quieren aprender a hacer una rosca de mantequilla con queso? de esa que cuando la parte se vea el queso en medio pero no queso filadelfia no 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 vamos a hacer una receta de rosca de rosca de de mantequilla con queso una delicia es un postre igual para que lo puedan vender por rebanadas o para su familia para que cuando lleguen con su familia digan ay no manches ¿cómo hiciste esto? cuando lo partan y se vea el queso ahí en medio ah queda re buena ¿sí va? ya vi muchos que sí perfecto pues yo creo la próxima semana ya saben les aviso por Facebook el día y la hora de ese live para que hagamos nuestra rosca de de mantequilla con queso ¿ok? y de todas maneras ya saben ahí estamos haciendo decoraciones y todo eso ¿ok? muchas gracias Pati muchas gracias este no mañana no mañana igual y hacemos un live de decoraciones y todo eso ¿oh? mañana igual hacemos un live de decoraciones y todo eso ya este en la semana hacemos el de la rosca de queso y por ahí a ver que más que más hacemos algo que que valga la pena para ustedes no que les sirva para sus emprendimientos o que les sirva para comer ahí en familia un buen detallito ¿ok? gracias Wendink muchas gracias López Mateos gracias a todos gracias Yoyis muchas gracias Yoyis Yossi gracias de verdad muchas gracias a todos y bueno amigos pues sin más de verdad muchas gracias por haber aguantado a todos los que estuvieron aquí las 5 horas con 20 minutos muchas gracias a los que pasaron un minuto igual muchas gracias los que me están los que hoy empezaron a seguirme muchas gracias yo creo que espero que pronto seamos ya los 60 mil ya que seamos 60 mil y pues bueno amigos una vez más de verdad se los digo estoy sumamente agradecido con su con su apoyo con su buena onda y bueno nos vemos a la próxima vamos a esperar que está como trabada mi pantalla ya este bueno ya como que dice ya déjame descansar este muchas gracias Silvia entonces este pues ya saben los que no me siguen aún síganme vamos a llegar a los 60 mil ya vamos a ser 60 mil hoy llegamos al millón de likes ustedes no